Bien, ya estamos de vuelta. Ustedes se han dado cuenta claramente de cómo esta laguna está contaminada. Y lo que dice Alfredo Uriol es cierto, es cierto. Lo que dice Alfredo Uriol es cierto. Antes había ahí diferente variedad de peces para comer, para el consumo humano. Ahora también lo hay. Pero esas especies ya están adaptadas al cianuro, al mercurio, a otras sustancias tóxicas que la mina lógicamente utiliza para procesar el oro. Esas especies, esos peces han superado ya, lógicamente señoras y señores, han superado lo que es sobrevivir con esas sustancias tóxicas. Y hay mucha gente que todavía va a pescar y a comer. Y cuando comen esos peces, lógicamente que la persona se está condenando, se está matando de a pocos porque esos animales están contaminados. Pero anteriormente había muchas especies que la gente iba turísticamente a pescar y lo podían comer. Eso se ha perdido. Se ha perdido. Porque nadie dijo absolutamente nada. Todos dejaron que la laguna de Pia sea el depósito de los miles y miles de desechos minerales que las empresas mineras arrojan. Señoras y señores, es una lástima realmente como a la laguna de Piaz lo están contaminando y nadie diga absolutamente nada. Se sacó una ordenanza regional que no hacen caso a las empresas mineras, siguen contaminando, les importa un comino, tenemos a congresistas, tenemos a candidatos a la presidencia de la república que son accionistas de Marsa Consorcio, de Poderosa, autoría de grandes que están subordinadas por las empresas mineras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer aquí es que la provincia de Patás, a través del alcalde provincial, a través de los alcaldes distritales, tomen conciencia y digan, oiga, tanto tiempo de saqueo, tanto tiempo de contaminación y que estamos recibiendo a cambio. Yo dije en el anterior reportaje, en el anterior programa, que los alcaldes tienen que amarrarse bien los pantalones y que tienen que tener huevos para enfrentar a la empresa minera Consorcio Horizonte, Poderosa o Marsa. Si no tienen huevos, eso se tiene en las de la gallina y eso jamás va a poder, lógicamente, ayudar a decirle basta a las empresas mineras. Eso es lo que tienen que hacer, concertar acciones de trabajo, dialogar con las empresas mineras. No acceden, utilizaremos la fuerza. Pero con un pueblo organizado, con un pueblo que conozca de por qué va a ir a luchar, por qué va a ir a protestar. Agotando todas las medidas de diálogo, lógicamente, que tienen que hacer nuestras autoridades. Porque se dice que hoy las grandes guerras no se ganan con bombas nucleares, ni con los misiles más grandes fabricados por Japón, sino que se ganan a través de la palabra, a través del diálogo. A través del diálogo se solucionan todo tipo de guerras. Y ojalá que esto entiendan las empresas mineras, aunque estos no entienden absolutamente nada a qué será esto para ellos. Ellos con tal de hacer prevalecer su poder económico, de comprar conciencias, de comprar autoridades, porque cuando denuncia a alguien, rápidamente se archivan los procesos, o simplemente, si acá en Pataz gana el que denunció, lo apelan a Trujillo, y ahí pierde el que denunció. La empresa minera siempre salió ganando. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder meterte con un poder económico. Ojalá que mañana más tarde no terminemos denunciados también nosotros por las empresas mineras. Pero nosotros le vamos a decir donde quiera que tengamos lo que tenemos que decirle a estos sinvergüenzas. Que son unos sinvergüenzas, que son unos saqueadores, que se llevan nuestra riqueza y no dejan absolutamente nada a cambio, señoras y señores. Vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte nosotros mostramos imágenes exclusivas, porque estuvimos en un lugar de los hechos, quisimos llegar hasta ahí para conocer de cerca, mirar de cerca, y no que te cuenten. Y ahí estuvo en nuestras cámaras, estuvimos con Presley Barrios para recorrer la laguna de Piaz, y ver cómo esta empresa minera viene, lógicamente, construyendo hasta canchas de relaves, botando todos los árboles, todas las plantas, todos los desmontes al río, y esto se lo lleva a la laguna, y la laguna se convierte en su depósito de las empresas mineras. Miren, y nosotros registramos paso a paso, y la reducción también de la laguna, entrevistamos a los pobladores, y todos coinciden en una sola idea, que es el abuso, el atropello, y que las autoridades no hacen absolutamente nada. A la vez, piden a gritos, que de una vez por todas, frenen a las empresas mineras, que le digan basta ya, señoras y señores. Veamos la segunda parte del reportaje, usted se quedará sorprendido, pero esa es la realidad que tenemos en la provincia de Patás, señoras y señores. La ciudad de Patás, 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 Sobre la contaminación de la laguna de Piaz Mostraremos la contaminación, indignación y el clamor de los pobladores Que dicen basta ya de contaminación y abuso Que viene cometiendo la empresa Consorcio Minero Horizonte Nuestras cámaras estuvieron en el lugar de los hechos Y pudimos comprobar el atropello y abuso Que la empresa comete al pueblo de Yurayacu, los ríos y a la laguna histórica de Piaz Bien, nos encontramos frente a la vista panorámica del pueblo de Yurayacu Aquí los pobladores hoy se levantan en protesta junto al alcalde de la municipalidad distrital de Piaz Por los abusos que viene cometiendo la empresa Consorcio Minero Horizonte En contra de este pueblo y en contra de la contaminación de la laguna de Piaz Hoy se han unido las autoridades, el pueblo, para reclamar un justo derecho Que es cuidar, preservar el medio ambiente y que las aguas de este río Las aguas de la laguna de Piaz no sean más contaminadas Y se dice que sobre este pueblo se instalaría lógicamente una relavera Por parte de la empresa Consorcio Minero Horizonte Cosa que los pobladores de esta comunidad no están dispuestos a ceder Vamos a cubrir paso a paso esta información desde el lugar de los hechos Consorcio Minero Horizonte, respete el medio ambiente Bien, y todo ese desmonte que podemos observar Prácticamente, ¿a dónde es lanzado? Es lanzado, según los que los pobladores de esta zona, que es lanzado al río Lo que nosotros estamos viendo atrás mío es la denominada y hermosa llamada Laguna de Piaz Una de las lagunas quizás consideradas más hermosas de la provincia de Patás O de gran parte de la región La Libertad Lo que nosotros tenemos aquí es una preocupación enorme Hoy hemos llegado hasta acá acompañado de las autoridades Con la finalidad de conocer en situ la situación de la destrucción de esta Laguna de Piaz Esta Laguna de Piaz que anteriormente se veía más grande Hoy se ve más recortada Se ve que cada año los desmontes que las empresas mineras como Consorcio y Marsa botan Ustedes pueden observar los grandes montículos Montículos de agregado, de desmonte Que estas empresas vienen, botan Y cuando crece el agua, cuando crece el río Simplemente estos desmontes es arrasado por las lluvias, por los huaicos Y viene a parar y a reducir Y por ende, de aquí a unos pocos años, esta laguna habría desaparecido Ninguna autoridad dice, esta boca es mía Ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto Esperemos que las autoridades hoy tomen conciencia Y puedan salvaguardar esta hermosa Laguna de Piaz Que está totalmente contaminada Y está, lógicamente, cada vez más pequeña Porque las empresas tratan de desaparecer Las autoridades y pobladores de este lugar Manifiestan que la empresa minera Está acabando con las especies que anteriormente tenía esta laguna Además de acabar con los árboles, animales y la naturaleza De tan lejos de venir a ver esta realidad Captar esta marcha pacífica Que el pueblo de Piaz en su conjunto con sus anexos Comedores populares, vasos de leche, puestos a luz, profesores El comité de líderes del distrito de Piaz Conjuntamente con todos sus representantes Se han dado la cita al día de hoy Con el único objetivo y la razón Para ver y captar las consecuencias negativas Que viene generando a través de este proyecto La construcción de relaves de Yurayaco A través, ejecutada por la empresa Consorcio Minero Horizonte Razón por la cual hoy día hemos podido captar Toda esta consecuencia negativa Este impacto negativo que ha generado El iniciar estos trabajos Hemos visto contaminaciones de sequias Destrucción de caminos A su vez, hemos podido ver El desmonte, la arena, las piedras Que se ha podido derribar a todo el río Y eso conlleva nuestra laguna de Piaz Todas esas cosas que ustedes han podido captar Filmar, hoy día ha podido captar la población Se ha tomado un acuerdo Un resumen tan sencillo Donde llamar a los representantes de Consorcio Y poner las cartas en el asunto Basta de contaminación Basta de abuso Pongamos las cartas en la mesa Y vamos a definir esto De no ser así De no atender a nuestro pedido Piaz va a tomar nuevas cartas De repente no vayamos a tomar otras medidas drásticas Como juez del distrito de Piaz Prácticamente exigiría a las autoridades Del gobierno regional Al presidente de la república Al ministerio del medio ambiente Que prácticamente pongan sus ojos En esta destrucción de nuestra laguna Anteriormente esta laguna Era 300 metros más arriba Ahora con cada año Con la remoción Del terreno que hacen las empresas No solamente Consorcio Sino desde Marza Todas las minas que están En esta margen del río Que desemboca acá en la laguna Prácticamente nos vienen Reduciendo nuestra laguna Día a día Yo sé que de acá En unos 20 años Con la labor que Y con el trabajo que ponen las empresas Acá en nuestra provincia Esta laguna Que es un patrimonio De nuestra provincia de Pataz Tendrá a desaparecer Eso es lo que exigimos Como autoridades La presencia De las autoridades superiores Acá en situ Para que vean El tipo de contaminación Que tenemos Porque nuestra laguna En vez de protegerlo Lo han convertido Como un colector De relleno Un colector De toda la basura Que produce Que produce La labor Que hacen día a día Estas empresas mineras Y estamos en el campo De los hechos De donde Somos testigos Y somos veedores Como se encuentran Los terrenos Y Yo creo que Como dicen Es basta ya De los abusos De las empresas Y pongámosle El punto final Porque los perjudicados Somos nosotros La empresa Con el tiempo se va Perjudicados Somos los Vividores De este lugar De Piaz Ustedes saben perfectamente Que el consorcio Minero Horizonte Siempre lo ha demostrado Con los atropellos Hacia Piaz El primer atropello ¿Cuál fue? Fue Ayepsa Que lo embalsamó Toda la laguna Segundo Estamos ahora Presentes acá Ya no tenemos Carretera Señores Nosotros tenemos Que pelear Pase lo que pase Contra esta empresa Contra el capitalismo Porque el capitalismo Es lo que hace Todo esto Yo recuerdo mucho Cuando estaba De De En el distrito Alfredo Achata ¿Cuánto recibió Del consorcio Minero Horizonte? Para que le dé Los auspicios Sobre el cauce Del río De Parcoy Doscientos mil Soles Señores Dense cuenta Y así debe estar Ocurriendo En estos momentos Nosotros tenemos Que defender Porque Demasiadamente Abusa esta empresa Consorcio Minero Horizonte Más lo hacemos Por el ambiente Por los caminos Que nuestra gente Tiene que salir A la puna A ver su ganado Estamos viendo La irresponsabilidad De este proyecto A la cual El consorcio Minero Horizonte Está realizando Bajo los criterios De atropello Al pueblo De Yurayaco Y por ende Al pueblo De Lesito de Piaz Es algo Verídico Palpable Demostrable Ya que prácticamente Toda la carga Lo almacenan Acá A orilla De río Para que Para que Con la adoración De las lluvias Se lo lleve A nuestra laguna Es por eso Es por eso Que Es muy lamentable De que En los tres Cinco años Atrás Haya recorrido Ya Nuestra laguna Ha sido tapada Más de doscientos metros Estamos muy seguros Que esto Prácticamente Va a continuar Ya que Acá de todas maneras Se da El movimiento De tierras El movimiento De tierras Ocasiona Deslizamientos Ocasiona Erosión Y prácticamente Es algo Que no podemos evitar Consorcio Minero Horizonte Compró este lugar Para convertirlo Ahora en un proyecto De relave Esta es una zona verde Yurayaco Es una zona turística Que se debe recuperar Por la zona Que se viene aquí Todos los domingos De la parte de arriba De retamas Es el único sitio verde Es el único sitio Turístico Que quede en este lugar Que debemos recuperar No con nuestras condiciones De ellos De la empresa Minera Horizonte Sino con nuestras propias condiciones Así me gusta Que habló aquí el señor Donde dijo De que nosotros Debemos hacer un frente Que separe esas máquinas Para que haya una solución Que haya una solución Definitiva Y gracias también Esas palabras del señor De Tallabamba Por la Laguna de Piaz Es una zona turística A nivel nacional Que se ha venido Que se aclaró Pero Ha sido siempre Una zona turística De antemano Para nosotros Los lugareños de acá ¿Por qué? Porque yo recuerdo Desde niño Que siempre ha habido pesca En esa Laguna de Piaz Ahora ya no se puede comer Esos pescados Que viven ahí Por la alta contaminación De nuestra Laguna Señores Seamos conscientes Y esto lo aplaudamos Que nuestras palabras No lo lleve el viento Sino unámonos Los abusos Que viene haciendo la La minera Los que tienen plata Hacen Hablan Y no pasa nada Como siempre Les digo En algunas reuniones Que he estado presente Les vengo haciendo presente Señores Si bien es cierto Se ha aprobado Por nuestras altas autoridades En oficina Este proyecto Que se lleve adelante Pero también debe haber leyes De que todo lo que Se está perdiendo acá Nuestras plantas Nuestros animales Se reponga Ya es tiempo De que nos viene Viene faltando Nuestro pescado Todo el distrito Piaz Parcoy No tiene pescado En ese río que vemos Ha habido vida Ha habido pescado De sobra Todos de Yurayaco Somos testigos Queríamos pescado Anchoveta Nos íbamos Teníamos anchoveta Pescado Hasta para los gatos Para nuestros hijos Sobraba Dábamos a nuestros patos Pues ahora No probamos pescado No vienen de la ciudad No vienen Los que tienen granja Nosotros no probamos pescado Señores Y es más Los que trabajan En la minera Llevan Explosivos Llevan veneno A nuestros ríos Y nos dejan Nuestros ríos Vacíos No tenemos De donde comer pescado Y así Muchas plantas Acá en este proyecto Van a desaparecer Y antes de iniciar Este trabajo Deberíamos tener El reemplazo De todas esas plantas Como usuarios De agua Señores Nosotros No vamos a controlar Nuestra agua Tenemos chilmoyas Tenemos Tunas Tenemos Guayabas Guavos Pero Con esta aprobación Que nos han aprobado Nuestras altas autoridades Vamos a Votar a todos Lo cierto es que los pobladores siguen reclamando justicia Y en tanto que las autoridades sigan dormidas en la provincia de Patás Ojalá que con la nueva gestión municipal Que han ocupado las diferentes municipalidades a nivel de la provincia de Patás Tengan conciencia Y hagan caso al clamor de estos pobladores Nos unamos todos Nos unamos todos Para luchar contra este monstruo minero Que está acabando No solamente Con la esperanza Y los sueños de los pobladores Sino con la vida silvestre Con la flor y fauna La contaminación de los ríos Las especies Que estos ríos tenían anteriormente Así como la laguna de Pías Digámoslos ya Basta Consorcio Minero Horizonte Basta Empresa Minera Orífera Retamas Marsa De contaminación Salvemos la laguna de Pías Es un deber y un derecho Que a todos nos corresponde De parar La contaminación Solo nos queda unirnos Y trabajar juntos Para que las empresas mineras No sigan cometiendo estos abusos Y atropellos A nuestros hermanos Del pueblo de Pías Hoy por ellos Mañana por nosotros Tomemos conciencia Y digamos todos Alto A la contaminación Basta De abuso y atropello Que cometen Las empresas mineras Bien estamos de vuelta En el programa Señoras y señores Imágenes sorprendentes Esa es la realidad En la cual vivimos En la provincia de Patasco Nuestras benditas Empresas Mineras Miren como han matado La laguna de Pías Como la siguen matando Nuestros ríos Nuestras quebradas Y hoy Ustedes han visto Las imágenes No solamente La laguna Y el río de Parcoy Sino que hay otro río Que están construyendo Canchas arregladas Para el otro lado Que es un agua cristalina Un agua limpia Que también lo están matando Lo están matando Y la pregunta es ¿Quiénes son las autoridades Que dan el permiso La licencia Para la construcción De estas Canchas de arreglado Para las operaciones mineras En la provincia de Patasco ¿Cuánto cuestan Estos permisos? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto dinero Hay por medio? Para que se otorgan Los permisos respectivos ¿No? ¿Cuánto? ¿Ah? Realmente No entendemos Señoras y señores No entendemos Pero bueno En fin Usted sabe Que las cosas son así Y que El único poder Que nosotros tenemos Es a través De nuestras autoridades Que si nuestras autoridades Se unen Adiós Empresas mineras Ya no atropellarán Los derechos De los pueblos Los derechos De Patas Y si no se unen Seguiremos Nosotros denunciando Pasarán los años Hasta que llegue Alguien que realmente Tenga los huevos Bien puestos Y los cinturones Bien amarrados Para que le diga Basta ya A las empresas mineras Si las autoridades No se unen Señoras y señores ¿Cómo es posible? ¿No? Nuestra laguna Histórica de Piaz Totalmente contaminada Totalmente Llena de desechos Minerales Que no sirve Absolutamente Para nada ¿Habrá que recuperar La laguna de Piaz? Claro que hay que Recuperar la laguna de Piaz Demorará muchos años ¿Qué importa? Pero lo importante Es que estas aguas Ya no vayan Lógicamente A la laguna de Piaz Estas aguas contaminadas Y que la empresa minera Deje De botar los árboles ¿No? Pocos que hay En la provincia de Patás Para convertirlas Lógicamente En canchas de relave ¿No? La cancha de relave De Alpamarca Construida en Alpamarca En medio de quebradas ¿Quién fue esa autoridad Que dio ese permiso Para que ahí Se instale una cancha De relave? Se dice que la quebrada No afecta Porque han desviado La quebrada Por otro lado ¿Ustedes creen eso? Eso está prohibido Yo no sé Cómo han hecho Las empresas mineras Habrá que revisar Le pedimos Al alcalde de Parcó Y al alcalde de Tayabamba Que revisen Los permisos Que tienen las empresas mineras Cómo se han hecho Ante qué notarios Se ha hecho Quién ha otorgado Y cuánto ha costado Esos permisos ¿Cómo es posible Que en Alpamarca En las quebradas Dos Desvíen el agua Y hagan su cancha De relave Por la causa natural De esas quebradas De esos ríos Oiga Estos ya se pasaron Estos ya se pasaron ¿No? La empresa Consorcio Minero Horizonte Se pasó realmente Pero nosotros Vamos a seguir Enfocando Paso a paso De todos los abusos De atropellos Que hacen las empresas mineras En el próximo reportaje Voy a sacar Sobre la muerte De los pobres Campesinos Y mineros artesanos Que murieron Abatidos a balazos A consecuencia De la empresa Consorcio Minero Horizonte Y no me digan Que no acá Que no tienen responsabilidad Porque un desalojo mortal Se llevó a cabo Y como terminaron Los mineros Muertos Por sacar Un gramo de oro Que la empresa minera Deja Una migaja Un campesino Buscaba Que la empresa minera Deja Señoras y señores Y encima Se creen dueños Hasta de los humanos Que aquel que se mete A su socavón Lo agarran a balazos Y lo que pasó Por ejemplo En abril pasado De la muerte De dos mineros Y díganme usted ¿Tienen justicia Estos mineros? No tienen justicia Los procesos Han sido archivados Pero si han quedado Niños huérfanos Si han quedado Viudas En total desamparo ¿Acaso la empresa minera El estado repara O le ha contribuido En algo A los familiares De estos? No señoras y señores Eso es injusticia Y eso es lo que Nuestras autoridades Ya tienen que Ver Porque no es justo Que estos maten Contaminen Hagan lo que se dé la gana Y nadie Diga absolutamente nada Eso es lo que Nuestras autoridades nuevas Tienen que ver Y no hay que tener El miedo a la empresa minera No hay que tener el miedo Hay que afrontarlo Como hombres Y las autoridades Como autoridades Con toda la ley Con todos los reglamentos Con todo lo que existe Porque si no ¿De qué estamos hablando? Pues señoras y señores Si vamos a tener miedo A la empresa minera Mejor No digamos nada Y no choquemos Eso es lo que dicen Muchas de las autoridades Y mucho por corruptos también Porque van Comerse con la empresa minera Le chancan la mano Y listo Ahí queda todo Y se hacen del lado De la lucha Y eso es lo que ha pasado En muchas partes del país Donde hay empresas mineras Que las autoridades Corruptas se venden Se venden Pero yo pregunto ¿Cómo podrás vivir Con tu conciencia Después de haber sido Vendido Pagado Y traicionar A tanta gente humilde Tanta gente pobre En tu provincia En tu pueblo O en los pueblos De la provincia De Patás Y son muchas Las autoridades En Parcoy En Pías En Patás Que han recibido La plata De las empresas mineras Por eso es que estos Están respaldados Porque hay autoridades Corruptas Y lo digo así Con nombre propio Coimeras Angurrientos Hambrientos Que ven sus intereses Personales Y les importa un comino Los intereses del pueblo Eso hay Eso hay que decirlo Con nombre propio Señoras y señores Así son Algunas de nuestras autoridades No digo todas Pero algunas En su mayoría Por no decir ¿No? Por no decir Y De acá voy a saludar La valentía Del alcalde de Pías La valentía De Santos Quispe Alvarado Que se comió la cárcel Que se comió la cárcel Por defender ¿A quién? A la histórica Laguna de Pías Por defender Los abusos Y atropellos Que recibían Los comuneros De Parcoy Por defender El medio ambiente Santos Quispe Fue a la cárcel Y eso hay que hacer Un reconocimiento especial Y como dicen La cárcel Solamente tus amigos Te visitan Yo fui a visitar A Santos Quispe En dos oportunidades Conversé con él El profesor John Williams También fue E incluso lo apoyó Económicamente Pero son pocos Los que Visitaron Cuando estuvo preso Santos Quispe Y todo Por el poder económico Todo por el consorcio Minero Horizonte O caso no somos testigos Que estos lo metieron En cárcel Lo metieron preso A Santos Quispe Alvarado Pero hay que reconocer La valentía De este hombre Que fue a la cárcel No por matar a nadie Sino por defender Los derechos del pueblo Eso es lo que hacen Las empresas mineras Te amenazan Te meten a la cárcel O te matan Pero ya basta Estamos en otra era Y no dejémonos Amedrantar De estas empresas Señoras y señores Autoridades Tomen conciencia En sus manos Está el futuro De Pataz En sus manos Está decir Basta ya A la contaminación Basta el abuso Al atropello Son ustedes Los que tienen La decisión El pueblo mañana Los juzgará Por sus actos El pueblo mañana Les dirá Gracias Por salvarnos De una muerte segura Gracias Por Defender a Pataz Y si no El pueblo Les dirá Se fue otro Hambriento Otro corrupto Otro vendepatria Otro que traicionó Al pueblo Eso dirá La gente Más allá Y te juzgará En el tiempo Y con esa conciencia Vas a vivir Por el resto De tu vida Muy bien Nosotros estamos llegando A la parte final Del programa Nos vamos Retornamos Lógicamente El día jueves Con muchísima más Información Más reportajes Que lógicamente A ustedes Le dejarán Más que sorprendido